¿Cómo están muchachos y muchachas? El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y les quería agradecer de primera instancia que ya llegamos a los mil suscriptores, de verdad, mucha, 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 mucha gracias. Esto era un logro que yo quería conseguir, llegar a los mil, llegar a las cuatro cifras y ahora hay que llegar a los diez mil, así que vamos suscribiéndonos de una. No, mentira. Bueno, para venir a celebrar, digamos, les voy a venir a mostrar, voy a dar una vuelta a la isla de Pitruvquén porque yo aquí, en esta, en este hermoso lugar, cuando era chico vine e hice un video como hace aproximadamente cinco años cuando tenía, si no me equivoco, 19 por ahí. Hice un video acá y los quiero compartir con ustedes, se los quiero mostrar, pero sinceramente es un video que del cual no me siento orgulloso, tenía otra mentalidad en ese entonces y la verdad, mostrárselos me da mucha vergüenza, pero si veo que dan muchos likes en este video, les voy a pedir 50 likes, si dan 50 likes les voy a mostrar un viaje al pasado, pero ahora en el presente les quiero mostrar los distintos lugares que hay aquí para venir a disfrutar en el verano en nuestra hermosa isla de la comuna, mi comuna, Pitruvquén. No sé si se acuerdan que las anteriores veces que yo he venido a grabar acá a la isla, la entrada para vehículos estaba completamente cerrada. Bueno, hace poco hicieron una consulta ciudadana acá en Pitruvquén en la cual consultaron si abrían la isla para libre acceso, si la dejaban cerrada para los vehículos o si la abrían pero con zona de estacionamiento, o sea tú no puedes recorrer libremente el lugar. Y ganó la opción con estacionamiento, lo cual sinceramente yo opino que está bien porque hay gente que, adultos mayores que les encanta este lugar, que quieren venir a darse una vuelta y ya a su edad les cuesta un poco moverse, caminar y no pueden disfrutar, así que yo considero que es una muy buena opción que hayan abierto la zona para vehículos. Y nada muchachos, sin más, vamos a ir caminando por este rico lugar. Miren por favor los árboles que tenemos por acá, este es un como un mini sendero que hay acá en la isla con el cual llegas a la zona de juegos, al balneario y todo. Muy natural, muy rústico y especial para venir a caminar una mañana tan fresca y rica como esta. Después de menos de 10 minutos caminando por el pequeño sendero que les dije, llegamos acá a la zona de juegos, que es especial si ustedes tienen niños pueden traerlos acá y fijos se van a pasar un buen rato porque hay juegos bastante interesantes, también hay bancas, tenemos aquí columpios, toboganes, un rascapoto por allá que yo los conozco así y distintos juegos que para los niños son especiales. Y aquí ya estamos al lado del río toltén, al lado de las rocas, al lado del balneario que se los voy a ir mostrando poco a poco. Y ahora sí ya estamos al lado en una de las zonas de estacionamiento que es esta y estamos, como les decía, al lado de este maravilloso río. Miren los árboles acá, miren la maravilla de los árboles. Hay acá una vida en esta isla que es increíble. El río que tenemos, el río toltén, miren la magnitud gigante. Aquí dicen que esta es una zona no apta para el baño pero si ustedes saben nadar, si ustedes se consideran buenos para el agua, yo los invito a tirarse por esta corriente, llegan allá a la puntilla y es muy entretenido. Yo lo he hecho muchas veces, ya este río me lo conozco al derecho y al revés. Así que si saben nadar, yo los invito a tirarse, que se tiren de la corriente y sálganos allá a donde les voy a ir a mostrar ahora. Miren, este es el acceso hacia la puntilla en la cual hay unos tablones para tirarse piqueros espectaculares. Pero primero vamos a hacer el recorrido que hay que hacer para llegar allá, que es por estas rocas que tenemos aquí. Y hay que pasarlas con cuidado porque yo una vez me caí. Por suerte no me caí muy fuerte ni nada, pero me caí, así que pasen con cuidado porque es peligroso y el golpe puede ser bastante duro. Aquí ya estamos al lado del río, no sé si lo lograrán ver. Con esta puntilla que se formó aquí de forma artificial me imagino, porque estas rocas las pusieron acá, queda muy bonito para venir, para pasar una tarde. Miren, seguimos pasando al lado del río. Se llena así este lugar, si vienes en la tarde, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, esto está lleno. Yo vine hoy día temprano, son las 10 de la mañana, para mostrarles este lugar deshabitado, mostrarles las mejores rutas para bañarse y disfrutar de este hermoso verano que tenemos. Miren lo lindo que es hacer este recorrido. Pasamos al lado del río, caminando por aquí sin caernos. Como les digo, igual tiene un poco de dificultad, pero nada del otro mundo, pum. Y aquí tenemos los tablones. Miren, o sea, wow. Antes había uno solo aquí para tirarse, después ese solo se desarmó y pusieron dos. Y esto lo hizo una sola persona. Si no me equivoco, los hizo Danilo, por lo que dicen las malas lenguas de Pitrusquén. ¿Quién los hizo Danilo? Nada, miren lo que consiguió. Muy lindo, preciosos. Así que los vamos a ir a probar. ¿Y qué les pareció el tablón? La verdad, don Danilo, un crack. Se mandó esa instalación increíble. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no me tiré del segundo tablón, del más alto? ¿Cómo que no? Ah, bueno, ahí va. Ah, ¿vieron que me había tirado? ¿Vieron que me había tirado? El segundo tablón, el que está más arriba, el más alto. Igual cuando estás arriba ahí, en la punta, te da un poco de adrenalina. Así que si no sabes tirarte piquero, te puedes tirar parado, de lo más bien. Es muy hondo ahí, así que no vas a tocar por nada del mundo. Ahora nos vamos a dirigir a la zona de camping de acá, de la isla de Pitrusquén. Este video es traído a ustedes gracias a Pitrusplot, todo en servicios de impresión, digitalización y copiado de planos. Todo esto y más acá en Pitrusplot, Pitrusquén. Les quiero contar un dato curioso. Hasta aquí llegaba la zona de estacionamiento, no dejaban circular autos para seguir hacia allá. Y antes no estaba esta reja aquí con cemento ni nada, sino de esas rejas sueltas. Y unos vándalos llegaron de la noche, no sé en qué condición habrán estado, tomaron esas rejas y las tiraron hacia el río. Así que la municipalidad tomó la decisión de instalar estas con cemento. Y ahora sí, vayan a moverlas muchachos, los invito. Ahora estamos en lo que es la zona camping, en la cual puedes hacer uso libre de todas las mesas que hay acá, todas las zonas recreativas, de manera totalmente gratuita. Tenemos también basureros. Por si quieren hacer una parrilla, también tenemos parrilla. Están como estas bancas, tipo troncos, que la verdad están bastante facheritas, nunca las había visto. También tenemos baños por allá que poco a poco les iremos y anda gente. Ah, miren, son las 10, un cuarto de la mañana y anda bastante gente. También instalaron estos colilleros, si no me equivoco, Proyecto Verde, que es una fundación acá de Pitúsquen, que les ayuda a mantener la comuna limpia. Son unos cracks también. Y seguimos mostrando esto. No sé lo que es, sinceramente, no sé qué función tendrá esto. Miren, hay arte también. Han hecho arte con grafitis, muy llamativo, me gusta. Esto no sé lo que es. Sinceramente, no tengo idea. Más bancas por acá. Tenemos también mesas de ping-pong. Toma, si alguien trae sus paletas, una pelota, puede jugar aquí su buen partido de ping-pong y nadie lo va a molestar. Miren, esto acá era antes el balneario acá, donde todos venían a bañarse, pero con el paso de los años ha disminuido el agua. Yo cuando era muy chico me bañaba allá al frente, donde está como eso... Eso ahí me bañaba, me tiraba unos piqueros y era muy entretenido. Pero ahora, como ven, se ha llenado de este musgo. No sé, sinceramente, lo que es. Como una alga. Y ya no... Yo creo que nadie se baña aquí porque está bastante cochino. No sé a qué se deberá esto, pero se los tenía que mostrar también para hacer un video más completo de acá. Aquí está la zona de baños, que por lo que leo ahí, tiene un coste de 300 pesos hacer el uso de estos. También aquí tenemos una cancha para jugar a la pelota, como ven, ya hay niños jugando. Y por acá tenemos el uso de agua potable, ya sea para tomar agüita, lavar los platos, hervir agua, etc. Bueno, hervir agua no creo porque no hay instalaciones eléctricas, pero bueno, está ahí el agua, puede servir. Ahí está, hasta aquí llegan los autos, más allá no pueden ingresar. Y para ser temprano ya hay 5 autos, viendo ya las 11.25 de la mañana. Me gusta que venga gente para acá. ¿Qué les está pareciendo este lugar? A mí me encanta venir a grabar acá. Creo que nunca había hecho un video mostrando completamente la isla. Y ya era hora, ya era hora de hacerlo. Y ya saben, si quieren un viaje al pasado para que vean cómo era la isla antes, 5 años atrás exactamente, dejen su like, lleguemos a 50 y lo van a ver. También les quiero pedir disculpas porque sé que se están escuchando últimamente mal los videos y es netamente culpa de mi teléfono, que por alguna razón no me graba bien la voz. Si yo mando un audio se escucha fenomenal, pero si yo grabo un video se escucha mal y no sé por qué. Así que les pido disculpas, espero solucionarlo dentro de poco. Pero nada, sigamos disfrutando de este hermoso lugar. Si seguimos por los caminos de la isla, vamos a dar con este lugar, que es otra zona muy tranquila para venir acá a disfrutar. Tenemos sombrita por acá, por allá hay agüita, la cual es muy baja, no es muy buena para bañarse. Miren, acá hay un auto y yo no sabía que podían llegar autos para acá, pero bueno, uno no está de más saber nuevas cosas. Si seguimos hacia acá, vamos a llegar a Los Pozones, que es donde yo antes me venía a bañar hace muchos años. De hecho, en el video del pasado me tiré unos piqueros en Los Pozones. Como ven, por allá hay más lugares para venir a relajarse. Y ahora les voy a mostrar lo que son Los Pozones. Yo creo que estas personas de aquí deben estar acampando. Yo venía tranquilamente caminando hacia Los Pozones, que es por ese camino de ahí oscuro que se ve. Y me acabo de percatar algo bastante raro. Acá al frente, en la isla estamos, en la isla recuerden, hay un cerco, hay un cerco privado ahí. Vamos a cruzar este río Chuelo y vamos a ver qué onda, qué está pasando ahí. Acabo de cruzar, crucé completamente descalzo, ahí están mis zapatillas. Y esto me está llamando mucho la atención, o sea, dice no pasar propiedad privada. Pero si estamos en medio de la isla, ¿cómo va a ser privado esto? Miren, clarito acá, no pasar propiedad privada. Propiedad privada, no pasar, pero ¿quién se cree en estos sujetos? ¿Quiénes son? Bueno, yo no soy quien para criticarlos. Y si instalaron acá será porque tendrán todo en regla, me imagino. No sabía que era posible tener un terreno dentro de un recinto natural, como es la isla. Pero bueno, lo acabamos de descubrir. Y obviamente no me voy a meter para allá porque después me salen con la escopeta y me da miedo. Vamos a cruzar de vuelta, les voy a mostrar los pozones. Y nada, una pena que privaticen estos lugares naturales. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros los simples mortales? Este lugar se denomina como los pozones. Antes aquí esto era bastante más hondo, la verdad. Ahora está mucho más bajo. Pero si andan con niños yo creo que esta es una buena opción. Porque es bajito, hay piedras, sí. Pero si traen unas buenas chalas pueden disfrutar de lo más bien. También se puede tirar piqueros. Vamos a ver si está lo suficientemente profundo para tirarnos uno. Yo creo que uno se puede tirar un piquero aquí, de lo más bien. Así que, nada, nos tiramos en... Tanto piquero, tanto piquero, me está dando mucho hambre. Salí sin tomar desayuno. Así que vamos a buscar un lugar aquí. Yo conozco uno muy bonito, que espero no esté ocupado. En el cual uno puede cocinar, acampar si quieres. Sin problemas, así que vamos para allá. Miren, esta es la entrada del lugar. Está repleto de sombra. Muy fresquito, mucho árbol alrededor de todo. También hay río. Y ahí, por ejemplo, si quieres hacer fueguito, hay madera aquí. Ese árbol se rompió completamente solo. Y aquí es donde vamos a desayunar. Vamos a ver cómo pasamos por aquí. Está un poquito complicado el acceso. Ya queda poquita agua aquí. Como estamos en verano, disminuye mucho. En invierno esto sube, no sabría decirle hasta dónde exactamente. Pero bueno, nosotros vamos acá a armar unas roquitas. Vamos a hacer fueguito. Y posteriormente vamos a servirnos un rico desayuno. Como ven, les digo, acá se puede venir a acampar perfectamente. Está muy bueno aquí. Después de unos 7 minutos intentando hacer fuego, ya lo conseguí. Miren la pedazo de llama que hice. Yo no necesito tanta llama porque hoy día traje para desayunar un rico tocino ahumado. Vi un video del profesor Klocker para ver cuál era el mejor. Y uno de los mejores eran estos de Yanquiwe. Así que lo vamos a probar el día de hoy con unos ricos huevos fritos. Y vamos a esperar que baje un poco la llama para empezar a cocinar. Traje conmigo el sartén de mi casa. Así que espero que mi mamá no lo ocupe porque se lo saqué. Vamos a echar el tocino, el bacon. Nunca he probado esto, así que para mí es primera vez probando tocino. A ver. Eso. Vamos a echar tres tiritas solamente. Tres tiritas. Esto se debe hacer bastante rápido. Vamos a dejarlo alejado al fuego. Es difícil para mí grabar. Y echar esto al aceite a la vez. Así que les pido disculpas. Esto está muy caliente. Se me va a quemar el bacon. Uy, 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 qué difícil es esto. Ahí te va otra. Ya. Vamos a buscar un tenedor que traje por aquí para ir a darlo vuelta porque esto se va a hacer más rápido. No quiero que se me queme. Uy, 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 cuidadito. Está muy potente el fuego, muchachos. Lo damos vuelta rápidamente. Bien, ahí sí. Está agarrando un colorcito rico. Eso, eso, eso. Vamos a probar tres tiritas más nuestros huevos revueltos. Y con eso ya debería andar bastante bien. Nuestro plato ya está listo. Traje también conmigo un rico juguito. Y vamos a probarlo porque tengo intriga, la verdad. Ahora sí, muchachos. Aquí está mi plato. No sé si lo estarán viendo bien. No sé si me estarán viendo bien. No sé cómo será esto. Lo vamos a probar aquí en la cámara. Primera vez en la vida. Está buenísimo. Profesor Clocker tenía razón, ¿ah? Que esto de los yanquiwe eran de los mejorcitos. Vamos con otro bocado. Mamá mía. ¿Por qué no había probado esto antes? Todo un típico desayuno americano, se podría decir, ¿ah? Bacon con huevos, tocino con huevos. Totalmente recomendado, muchachos. Vamos a mandarle otro aquí. Miren, miren. Miren esto. Miren eso. No. Muy bueno. Muy bueno. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, muchachos y muchachas. Espero que les haya gustado. Para mí, sinceramente, venir a la isla siempre es un placer. Me bañé, tome desayuno. Estuvo muy bueno, muy completo. Muchas gracias nuevamente por los mil suscriptores que ya tenemos. Muchas gracias también a Petrus Plot por apoyar el canal. Me siento muy feliz de que este canal poco a poco vaya creciendo. Que se esté demostrando en los suscriptores, en las visitas, los videos. De verdad, muchas gracias. Vamos por los 10.000 ahora. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias.